El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la iglesia. Hace el año 1559 ingresó en la orden de Capuchinos, donde enseñó teología a sus hermanos de religión y ocupó varios cargos de responsabilidad. Predicó con eficacia en varios países de Europa. También escribió muchas obras de carácter doctrinal. Murió en Lisboa el año 1619. De los sermones de San Lorenzo de Brindis, presbítero. Para llevar una vida espiritual que nos es común con los ángeles y los espíritus celestes y divinos, ya que ellos y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es necesario el pan de la gracia del Espíritu Santo y de la caridad de Dios. Pero la gracia y la caridad son imposibles sin la fe, ya que sin la fe es imposible agradar a Dios. Y esta fe se origina necesariamente de la predicación de la palabra de Dios. La fe depende de la predicación. Y la predicación se hace por medio de las palabras de Cristo. Por esto dice Cristo. Sale un sembrador a pregonar la justicia. Y este pregonero, según leemos, fue algunas veces el mismo Dios. Como cuando en el desierto dio a todo el pueblo de viva voz bajada del cielo. La ley de justicia fue otras veces un ángel del Señor. Como cuando el llamado lugar de los que lloran echó en cara al pueblo sus transgresiones de la divina ley. Y todos los hijos de Israel. Al oír sus palabras se arrepintieron y lloraron todos a voces. También Moisés predicó a todo el pueblo la ley del Señor. En las campiñas de Moab, como sabemos por el deuteronomio. Finalmente vino Cristo, Dios y hombre, a predicar la palabra del Señor y para ello envió también a los apóstoles, como antes había enviado a los profetas. Por consiguiente, la predicación es una función apostólica, angélica, cristiana y divina. Así comprendemos la múltiple riqueza que encierra la palabra de Dios. Ya que es como el tesoro en el que se hallan todos los bienes. De ella procede la fe, la esperanza y la caridad. Todas las virtudes, todos los dones del Espíritu Santo, todas las bienaventuranzas evangélicas, todas las buenas obras, todos los actos meritorios, toda la gloria del paraíso. Recibid la palabra de Dios que ha sido sembrada en vosotros y que tiene poder para salvar vuestras almas. La palabra de Dios es luz para el entendimiento, fuego para la voluntad. Para el hombre puede conocer y amar a Dios y para el hombre interior, el que vive por la gracia del Espíritu Santo es pan y agua, pero un pan más dulce que la miel y el panal, un agua mejor que el vino y la leche. Es para el alma un tesoro espiritual de méritos y por esto es comparada al oro y a la piedra preciosa. Es como un martillo que doblega la dureza del corazón, ostinado en el vicio, y como una espada que da muerte a todo pecado, en nuestra lucha contra la carne, el mundo y el demonio. Oh Dios, que diste a San Lorenzo de Brindis el espíritu de tu consejo y fortaleza, para gloria de tu nombre y salvación del prójimo. Concédenos por ese mismo espíritu conocer y cumplir siempre nuestro deber.